Bueno, ¿qué más? Love to Hit Reviews. Ahora nos toca hablar del nuevo disco de Lorde, la artista más reciente Queen Pop, bueno Pop Queen, perdón, de Nueva Zelanda. Este es su segundo lanzamiento, sin contar los EPs, ¿qué piensan, cuáles han sido sus reacciones iniciales escuchando este disco? Para agregar una vara, el disco salió cuando Maja tiene 16 años, este segundo tiene 20 años y la Maja es gigante aparentemente, gira por muchos festivales grandes y todo eso es una fachada para no decir que soy muy fan de la Maja y entonces es algo muy Tuanes. Me parece que inicialmente se sintió como una patada de karate en la cara el cambio sónico de la Maja porque tenía muchos beats muy hip-hop inspired ahí y en este hay muchísimo más piano, muchísimo más voz very naked o hasta toquecitos ahí de EDM, entonces uno tuvo ahí como su introducción a golpes, pero siento que es un álbum muy bueno que hizo ella, ¿no? Sí, cuando salió Pure Hearing en el 2013, güey, no era demasiado fan del sonido, o sea, había singles que gustaban mucho, Tennis Court me gustó mucho, después esta otra pieza, Rips, que no era un single, pero creo que en retrospectiva esa pieza fue un poco lo que ya tomó a nivel sonoro para este álbum, que era mucho más, un poco más experimental, la producción más atmosférica y desde ese momento dije como, uy, madre, si Lord hiciera como un lanzamiento como estos sonidos seguro apelaría más a mis intereses y eso fue lo que hizo. Y sí, a nivel lírico y conceptual se nota muchísimo lo que ha crecido, digamos, como estábamos comentando antes desde la cámara, digamos, como que recontextualizar lo que es un break-up álbum, o sea, que un break-up álbum puede tener bangers también, digamos, que lo haga como de una manera tan directa, me parece sumamente importante, es como un contexto pop que a veces cuando hacen falta como esos momentos como un poco más solemnes, digamos, pero que aún así mantenga como el appeal como melódico hip-hop, me parece bastante bueno, no sé. Para seguir con esa línea, desde el título del álbum se pone eso en perspectiva, entonces yo creo que sí, o sea, es un disco en el que la madre está súper consciente de lo que está haciendo, pero aún así lo hace súper dramático y súper, bueno, con un efecto que, no sé, busca como, yo siento que es la madre como medio despechándose, pero consciente de que lo está haciendo de una manera así como que puede parecer como, de decir, melodramática a fin de cuentas, y yo creo que precisamente eso es lo que le permite, o sea, meter piezas como liability y al mismo tiempo meter piezas como green light, que son como súper alegres y al mismo tiempo hablan como del break-up en sí, entonces. Sí, aunque yo no sé si estoy tan de acuerdo como que las letras son melodramáticas, o sea, para mí nunca cae como en ese sentido ya como totalmente como despachado, algo que a veces todo va un poco a celular en el rey, digamos. Hard feelings. Para mí Lorde sí es un poco, o sea, si logra mejor transmitirlo sin caer en este ya sentimiento un poco de miserabilismo que algunos cantantes caen, sino que lo mantiene todavía muy directo, digamos. Nunca lo ha sentido así como tan forzado como melodramáticamente. Sí, yo creo que los momentos más dramáticos, o sea, la música los imprime mejor que el contenido lírico, digamos. Exactamente. Es como, eso es lo que yo diría. Hablando de la música, el productor de esto fue Jack Antonoff. Ajá, sí, Jack Antonoff, Black Shears. Sí, él es esposo de Lena Dunham y por ende es casi parte del crew de Taylor Swift, igual que Lorde. Y eso no importa, lo que importa es que los maes escucharon mucha música corny ochentera y muchas cosas para tomar referencias de cómo y por qué construir ciertas cosas. Y me parece muy interesante que los maes quisieron hacer un álbum de pop de ese tipo de especho, pero dijeron vamos a llevarlo al tres mil diecisiete, o sea, no hacer lo mismo que ya este químico ochentero, ¿verdad? Que como que ya fue suficiente de esto en el pop, o sea, ya como que se quemó, no, ya todos se hicieron y solo falta empezar a contratar saxofonistas a la gente, entonces como ya la vara fue y siento que ellos con esto, piano, percusión y el manejo de las voces, logran crear toda esa atmósfera que es melodrama. Sí, quizás para mí, bueno, asumo que quizás me gustó un poco menos ustedes dos, porque para mí el álbum realmente empieza en Homemade Dynamite. Los primeros dos singles me parecen que, o sea, me gustan normal, pero sí siento todavía un poco como el residuo de Pure Heroine, que es como producción un poco más trendy, como los trapecillos ahí, como en fondo. A mí no tiene Homemade Dynamite, me parece la pieza más... No, eso es obvio, digamos. Sí, Homemade Dynamite es la más como directa en que es con más, oye un banger. Y aún así, me parece suficiente interesante, porque es un banger súper oscuro, digamos, como esta atmósfera nocturna que a partir de ahí, como hacia el final del disco se mantiene, y lo hace como cohesivo en el sonoro, para mí empieza ahí, digamos. Es que esta canción para mí es como un hipno, casi como, y que quizás como de Sober y Greenlight no lo logran tanto para mí, digamos. Yo creo que es AD, incluso esa misma pieza tiene como un chiste meta ahí, de broadcast de boom boom, make it all dance to the disco all day, sí. Exactamente, se puede. A mí, ya hablando de un poco de canciones, La Diablir definitivamente es una de las canciones más destructivas de la vida, y me encanta. Gracias, Carlos Otto. Yo creo que una de las piezas más tuanis que tiene el disco es Perfect Places, cierra el disco, de hecho, eso generalmente tiene un peso, ¿no? Tiene algo, y siguiendo esta línea de que es un álbum clásico de pop, pues definitivamente es un tema importante, y yo creo que Lorde agarra toda esta angustia existencial que tienen las personas de su generación, y las plasma en eso, como no se obsesionen en buscar el momento, no se obsesionen en buscar el sentimiento, haga lo que usted crea tuanis, porque igual el lugar perfecto y el momento perfecto no existe, y lo madre lo hace con una de sus canciones más perfectas, de hecho. Sí, no sé si sea como un desapego generacional o algo así, pero madre, sí, Perfect Places, de hecho, como después de Sober 2, el álbum para mí baja un poquillo en calidad, quizás. Sí, sí, baja un montón. Eso también es un álbum clásico, ¿no? Sí, sí. Al inicio, las primeras seis piezas tienen toda la fuerza y luego... Sí, de hecho, entiendo como Perfect Places, podría como llegarle mucho a alguien, pero para mí sí está un poco quizás como forzado el carácter de himno, de toda letra, como con esas frases reiterativas, igual, o sea, es un buen tema pop, pero a mí no, quizás no me llegó a ese nivel, digamos, como si me llega Homemade, Dynamite, o como después, como no hemos comentado de Ready in the Dark, y bueno, y la Divinity, que usted sí la mencionó, que para mí son como los momentos más brutales del álbum a nivel emocional, y que un álbum mainstream me parece como sorpresivo que alguien se mandara a hacer... Son baladas, en esencia, así como ochenteras, sin ningún artificio, digamos, es como la voz, el piano, y eso es todo, como un nivel de malancolía completamente abrumador, o sea, al chile a su me destacó, me sacó el rate. Madre, con la pieza que termina el disco, yo, digamos, yo sí estoy de acuerdo que funciona como una perfecta pieza para cerrarlo, pero tal vez sí, o sea, concuerdo con 8 que tal vez es como muy, todo va a estar bien, somos felices y todo, igual es, o sea, es medio catártico y toda la vara, pero a mí no me la va a hacer así como mucho. Yo sí quería decir, o sea, cuando empecé a escuchar el álbum, canciones como Greenlight o The Loop, a mí no me gustaban para nada, y conforme lo seguí escuchando, se convirtieron como en casi que mis piezas preferidas, entonces, yo creo que es un disco que conforme usted lo vaya escuchando más veces, le va a cuadrar más de fijo. Sí me parece que no es un disco que hay que, bueno, que haya que tomarse demasiado en serio, o sea, la MAE sí se pone como súper sentimental a veces y, bueno, Liability, Writer in the Dark y Greenlight, bueno, básicamente todas las piezas, ¿verdad? Tal vez Perfect Places, por ahí no, pero yo creo que, o sea, pese a esos momentos, la MAE, digamos, lo hace consciente que tal vez no, o sea, es un álbum ya como, bueno, pos toda esa avalancha de mierda que sufrió la MAE, entonces, no es así como tomándoselo muy en serio, ya lo superé para mí. Sí, eso es, para mí, la personalidad de ella en el álbum es notablemente mucho más confianza que en su lanzamiento anterior, el punto que iba a mencionar como Heart Feelings, Loveless, que puede ser junto a Homey Dynamite mi canción favorita, o sea, como que hacia el final lo que manda, que es como, digo, un medio hidroncillo atmosférico, o sea, que tenga la confianza de decir como, ah, sí, esta canción que es sobre desamor y todo esto, va a terminar con esto, o sea, o sea, es alguien que está como muy seguro de lo que es su visión artística y la plasma, por la mayor parte del lanzamiento, bastante bien, o sea. Sí, yo creo que eso es algo bueno, que fue unapologetic en su approach, fue como, yo voy a hacer el disco que yo quiero hacer y dice, sí, hay gente que está esperando este disco hace un montón, está la vara de si hay un hit o no en este disco, pero ella se lo tomó muy relajada, o sea, yo creo que sus fans no esperan tampoco que ella transforme The Loop en una canción de Taylor Swift, porque esa canción era perfecta para hacer la Taylor Swift y el himno y, ah, no importa, más bien surra, habla, la instrumentación ahí va entrando muy de a poquitos, entonces, a final de cuentas, ella está tratando de decir como, mi trabajo es hacer un buen álbum que tenga un buen metascore y no, y no algo que vaya a pegar. Sí. Y Dave le funcionó, porque en realidad de artistas de pop es la que tiene la mejor calificación en este momento, tiene el tercer álbum mejor rated en cualquier clase de review que se haya hecho, y eso nunca significa nada, pero sí explica que ella está logrando lo que se está proponiendo. Sí, es como con eso, ya era las conclusiones y como sus calificaciones de este lanzamiento, no sé si, ¿con quién empieza? Ok, sí, yo creo, bueno, para seguir con lo que está diciendo Carlux, no es un disco de singles, de fijo no es un disco de singles, y pese a eso, hay canciones que usted diría, que más, genial, podría funcionar como un single, entonces, genial, bueno, canciones como Perfect Places, que pese a que no me gusta mucho, tiene esa cualidad ahí de pieza potencial hit, bueno, ya hit, me gusta mucho Liability, Heart Feelings, Writer in the Dark, Supercut, y en general yo creo que mi única queja del álbum es que tal vez la segunda parte de Heart Feelings, ya cuando entra así todo el desmadre ese contrapuesto con toda la primera parte de la pieza, para mí no calza muy bien, pero aparte de eso creo que no tengo como mucha queja del álbum, bueno, y aparte Perfect Places que temáticamente, pero sí, o sea, para mí es el disco pop del año, hasta ahora, entonces, sí, esencial. Subió la barra, yo iba a decir destacado, me parece destacado, sí, creo que, como digo, en instrumentación y en todo, muestra mucho el gusto, muestra mucho también la personalidad de ella, que use la voz, que se permita ser weird, y no tenga miedo, digamos, de mostrar esas formas, y también creo que le da una posición de eso, de poder chilear y no esperar de ella un gran single que vaya a ser así, sino que se concilia como, hey, yo tengo estas canciones que a ustedes les gustan y que son las que se van a acordar en 10 años, entonces, todo bien, aquí este es otro álbum, y eso sin querer decir que lo ignoren, todo lo contrario, traten de sumergirse en él, creo que es un álbum que sirve cuando uno lo escucha todo y se lo permite escuchar, si es que eso calza con sus hábitos de consumo de música, pero sí, escuchen las piezas que dijo Kuki. Sí, aún aunque uno quepa como dentro de los hábitos de consumo, creo que es un escucha sumamente interesante, pocas artistas en general como dentro del pop salen con una voz tan inmediatamente distinguible como la Lord, que con una visión, como mencioné antes, como tan cohesiva a nivel estético, como a nivel conceptual de un álbum, para mí sí, quizás cuesta un poco iniciar y termina un poco flojillo ahí, digamos, pero como ese lapso del medio es de lo mejor que se ha dado pop del año, creo que se la juega bastante el lanzamiento, es recomendable, más allá de mis reservas, o sea, fijo, escúchalo nomás, probablemente hay muchas personas lloran, porque sí, sí, es como, la emoción de Lord la logra plasmar de una forma muy directa y bastante palpable para todos, nomás, pero sí, escúchalo, fijo, love to the reviews, Lord, melodrama. Gracias. 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 Gracias.